Me traes muy enamorada y nunca me dice así y nunca me dice tú Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margarita Me la paso de su gusto para ver si tú me quieres como yo que estoy Si me quieres, si me quieres, si me quieres, no me quieres y se caigan las chuguitas Y después me voy al campo a coartar a las Margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se caigan las chuguitas Y así paso todo el día de sojando Margarita Hola, ¿verdad? Me traes muy descontrolada y me traes muy descontrolada Yo siempre te quiero un beso y nunca me dices sí y nunca me dice tú Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margarita Me la paso de su gusto para ver si tú me quieres como yo que estoy amando Si me quieres, si me quieres, si me quieres, no me quieres y se caigan las chuguitas Y después me voy al campo a coartar a las Margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se caigan las chuguitas Y así paso todo el día de sojando Margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se caigan las chuguitas Y después me voy al campo a coartar a las Margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se caigan las chuguitas Y así paso todo el día de sojando Margaritas Denme los aplausos para todos ustedes